En los últimos cuatro años, este gobierno se ha enfocado en crear una política nacional de uso responsable de las TIC a través de la iniciativa En TIC Confío, enmarcada en el Plan Vive Digital. Con capacitaciones y talleres en colegios y universidades de todo el país, cerca de 900.000 personas han sido orientadas en el uso adecuado de las TIC y de paso se han atendido las preocupaciones de los padres de familia frente a los riesgos que se viven en la red, como lo son la pornografía infantil, el matoneo, el sexting y el grooming. A través de En TIC Confío, se ha consolidado el Gran Pacto Nacional por la Cero Tolerancia con la Pornografía Infantil en Colombia, firmado por más de 42 empresas, instituciones, medios y líderes del país. Confía en las TIC. ¡En TIC Confío!